De 7 a 9 por la bacana 105.7 Y vamos a recibir, antes de recibirlo a este miembro del canal de YouTube del Mañanero Para que pueda disfrutar de un show de stand-up Estamos negociando con el próximo invitado A ver si podemos hacer un show en streaming con él Un show también para el canal de YouTube Para que usted pueda disfrutar de un show de humor Y una comedia teatral mensual en el canal de YouTube del Mañanero Y vamos a recibir al mejor titulador de videos de YouTube Es el rey del clickbait Como se conoce técnicamente El rey del clickbait Para que sepan ¡Félix Peña! ¡Ay, ay, ay! ¡Félix Peña! El rey del clickbait ¡Félix Peña! ¡Buen día, Félix! ¡Buenos días! ¿Cómo están, chicas? Chicos ¡Bendiciones! Chicos y chicas Bien, bien Todos Todo bajo control, me alegro Félix, ¿por qué tú nunca te metes la camisa por dentro? Es que cuando tú te metes la camisa Te pones saco, entonces no te ponen la camisa por dentro ¿Por qué? Pepe Cornier me enseñó eso Y yo le decía ¿Y por qué tú haces eso? Bueno, porque la barriga sobrebrota Y no me voy a rebajar No me voy a rebajar Sí, pero Pero lo hemos intentado Pero mientras tanto La camisa va a poner Entretanto En lo que eso llega Chúpate Camisa por fuera Estamos haciendo un intento sobrehumano y sobrenatural Y si eso llega, bueno, camisa por dentro Félix, tú eres cristiano hace un tiempo ya No, hace 10 años Hace 10 años Un tiempo Un tiempo Estaría en disposición de hacer humor Porque conversamos con Alduay No sé si Alduay te dijo Estamos interesados en traer ese humor de regreso ¿Tú volverías a hacer ese tipo de humor? Mira, Alduay me trató el tema Yo le dije que sí Pregúntame por qué Porque es humor mañanero Para el canal de YouTube Estamos en conversaciones ya Pero yo ¿Y qué? ¿Tú lo dices para qué? ¿Para que lo sepan antes? No, para que lo llamen otra gente Porque tú sabes cómo Tú sabes Sí, pero No, eso no significa que yo vaya a retornar a los Night Crew No, no, no Es un show Es un show para streaming Para YouTube Lo que pasa es Que yo una vez decidí Una vez que vine de Europa Una gira precisamente con Alduay Se me perdió mi pasaporte en España Y dije No ma show Y ese mismo hermano me llamaron de bábaro A un show Bueno Amigo, no, usted es el diablo Cuando me está llamando Uno ma Entonces yo decidí No hacer más show Pero ¿Qué sucede? Que Cuando tú tienes un amigo Un compañero Y él me dice Feri, enero viene difícil Sí, ¿Qué tú quieres Alduay? No, necesitamos picar Yo no necesito picar Y tú lo sabes Pero Alduay Vive en Nueva York Viene, vive en Nueva York Y él quiere Estar en el medio Y dice Sí, Alduay, vamos Y lo hacemos Usted lo va a hacer por él O sea, tú vas a salvar la economía No, no, no A salvar no porque Alduay Nos está decacarando Pero Alduay tiene unos proyectos De lanzar sus redes sociales Sí Y de venir a los medios Que le conviene todo este tipo de cosas ¿Y por qué yo tengo que Que pensar solamente en mí? Aunque yo dije No ma show Yo digo que el amor Está por encima de todo El gran problema de nosotros Te lo dije en una entrevista Que tú me dijiste Cuando pensamos solamente En nosotros mismos Sí O sea, yo no necesito eso Yo no hago más show Porque yo tengo una carrera Y mi carrera es mi Dios No Tengo que pensar también En una persona Que vivió conmigo Toda su vida Haciendo Y quizás Él va a relanzar Quiere Porque hace mucho Cuando estábamos en la opción De la dos la última vez Él me decía Tiene que promover Tu cuenta de Instagram Y yo le decía No Yo voy a promover Mi cuenta de YouTube Porque yo necesito Hacer contenido En el futuro Todo el mundo Promovió Instagram Yo promoví YouTube Ahora Hay un Ahora Ahora hay un boom Es más Te adelanto algo YouTube va a comenzar a cobrar Por los ganas de YouTube Quizás no sé este año Pero tarde o temprano Porque hay uno Hay una Hay una Hay una arrabalización De YouTube Incluso Hay gente que comenzaron ya A mí me han llamado Más de 40 gente En esta semana Diciéndome Ya tengo 20 seguidores Digo Si te va a volver loco Si comienzas así No No Manolo No Manolo Lo tienes mucho Estamos hablando de gente Comenzando Si pero que este Se volvió loco al principio Si Entonces todo lo hacíamos Yo digo No es que tú tienes que dejar Que fluyan Y que entren Y entonces ahora Ayer le decía No sé a quien fue Que le decía Digo Gómez Díaz Yo me estaba pensando En el 5 En el 13 Él está pensando En su canal de YouTube Y eso Y ahí es que viene Todo el mundo Félix Vamos a seguir en el show El show Usted Y Félix Rafael Alduey Va a ser Semi presencial Vamos a llevar público En Chao Café Vamos en Chao Café Bien Y vamos a grabar Así que pendiente A la fecha Sí, sí, sí Lo hacemos Félix ¿Por qué tú dices Que tú no necesitas Hacer show? No económicamente No lo necesito O sea ¿Por qué? ¿Te tiene una iglesia? No, yo no Yo me congrego Normal ¿Y de dónde gana dinero? No, te tiene una iglesia Porque La iglesia no es negocio No, pero te da Para sustentar No, es mi Pero Te deja para sustentar Manolo, y mi negocio De YouTube No me da para sustentarme No, yo te pregunto ¿Te da? No, no sabemos O tú te conformas ¿Cuál de la dos? ¿Es que te da O es que tú te conformas? A ti hay que darte el mérito De que tú tuviste la visión De lo que son las redes sociales Porque tú comenzaste Hace mucho tiempo ¿Tú crees que mi canal de YouTube No me da para yo? No, no te sé decir Porque yo no tengo las estadísticas Dino, tú las estadísticas No, es que a mí me va bien En mi canal ¡Qué bien! Un promedio Un promedio Un promedio de qué bien Mira, mi canal debe de estar dejando De 3 a 10 mil dólares mensuales No que a mí me entran Ok Porque recuérdate que YouTube Cobra una parte No, no, no Pero espérate No, no, no No venga María De 3 a 10 mil dólares Billetes Lo que tú ves Lo que tú ves Es tuyo A menos que tú estés con una network Lo que tú ves En tu cuenta Eso es tuyo Porque ya YouTube Cuando te lo manda Ya se restó el 45% YouTube con el 45% Y nosotros nos quedamos con el 55% O sea que cuando tú lo ves Si tú estás diciendo Que tú estás entre 3 a 10 Eso te queda No, no, no me queda ¿Tú no te es network? No, yo no Yo no Pero yo no llego a 10 Yo estoy de 5 mil para abajo Está salto ahí De ese Cuando yo dije 10 Porque estoy contándolo Claro, claro No, eso está bien ahí Está bien Manolo anda por ahí Claro Claro ¿Cómo, mis reyes? ¿Cómo? Sí, sí Sí, Manolo Mi amor No tiene mucho sentido Sí, Manolo Pero yo no puedo decir Los tuyos te lo mandan Te lo mandan los tuyos Oye, me calculen Cada millón de views A mil dólares Dime tú Yo no llego a un millón Millón de overall Claro que sí Bueno, juntado De la fría No, no, no Pero mensual El mes completo El mes completo Mete un millón En un mes Tú crees que es fácil El mañanero tiene 7 millones de views Ah, pero si el mañanero Que es una potencia ¿Cuánto, por ejemplo ¿Cuánto monetiza el mañanero? ¿Cuánto anda entre 7 y 10? Y como el lío No, no, no El mañanero tiene que faturar ¿Cuánto fatura el mañanero? Calcula Está por encima de los 10 mil dólares Tú estás loco ¿Cuánto? En diciembre Ah, no podemos dejar esto En diciembre ¿Cuánto dejemos esto? Un 35, 35 mil ¿Cuánto? Tú estás loco ¿Cuánto? ¿25? No, pero este no respeta los cuantos ¿El día? ¿25 mil dólares? ¿35? ¿20 mil, 20 mil? No No, no, no Calcula cada millón de views Acuérdate que nosotros no ven mucho Ah, pero espera Cada millón No, espérate Sí, son mil dólares ¿Cuánto son 7 mil? ¿7 mil dólares? ¿Por qué es fácil? ¿7 y 15? Eso mismo Eso se ve público Eso se deja chele Tú andas por ahí Tú andas por ahí Tú andas por ahí Para los retos Trabaja Manolo Para los tuyos que dan allá ¿Te llegó el aumento de enero? ¿De qué? ¿El aumento? ¿De aquí? Claro Óyame una cosa que le voy a decir Yo tuve que él dejó el tema No, ni mujer no se callaba con eso ¿Eh? ¿Ale aumentaste? El problema de este señor no es Yo no, Antonio es para allá No, 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 tú Tú Antonio yo nunca lo he visto Una vez lo vi Ya se borracho No, 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 no Él ponía bebé Claro Pero él lo bebe Exacto Entiende Pero este es bueno en eso Sí, sí Hay que reconocerle Su problema es otro Ya, ya No lo vayas a dar ya Vamos aquí Cumplidor Se te critican mucho los títulos que son Tremendistas Clickbait Que es Tú estás buscando Que entren a verlo Eso no es antiético Y este te ha copiado Se está hablando de ti El que más me criticaba era él Y el que trabaja con Aneudi Con Aneudi O sea, aquí hay O sea, el título tuyo Aneudi y Manolo Sí, sí Ahora, eso no es antiético Es que yo he tratado de A lo primero Uno Porque yo comencé con Margaro ¿Cómo con Margaro? ¿Cómo así? O comencé a crecer con Margaro Porque el Pachao El Margaro se hizo el enfermo Primero Ay no, ay no Yo lo fui a ver Yo lo fui a ver Mira, estaba malo de verdad El enfermo Estaba fraco ¿Cuántas comedias hicimos él y yo Donde él hacía en las mismas condiciones? Sí, claro El rebajó Ay no, ay no Ay no Ay no El 2 Levantó uno, chelito Tú le sacaste a él en esas condiciones ¿Ustedes no han visto Ustedes no han visto la serie Que dan el EFRE Que se llama Los Audaces Sí, sí L1 La ley de los saudaces La ley de los saudaces L1 L1 Entre él y el Pachao Eso son un dream team Eso fue cuadrado El Pachao dijo Malgaro, tiene que meterte un ajo No, no, no Oye, un hombre cristiano Oye No, no, no Un ajo ahí Ah, no Ustedes le están poniendo La prueba chica Ay, no Estaba malo De verdad Bueno, yo no sé Si está Muy bien Entonces Viene Malgaro Se arma el lío con Malgaro Y nosotros lo indignamos Todos Creo que aquí ustedes también Sí Y fuimos a verlo Y fuimos a verlo Entonces Tú sabes que yo era Porque ya me dieron un golpe de estado De presidente de la asociación de humoristas ¿Quién te sacó? Entre el Pachuco y el otro ¿Y quién es ahora? Y Jochi Jochi No Ellos se pandillaron Me invitaron a una reunión ¿Te sacaron? No, yo salí fuera Pero bien ¿Y no es Víctor Reyes El presidente? ¿Quién es el presidente? No, Víctor Reyes se salió también Porque Víctor Reyes Es funcionario del gobierno Anda ¿Y quién es el presidente ahora? ¿Y entonces? No, ellos no son presidentes Ellos están Se van a elegir Uno de ellos Para trabajar Entre Pachuco y Jochi Jochi Sí Y un grupito más Se van a elegir Son la gerencia interina La presidencia colegiada No, el comité gestor ¿Van a llamar a elecciones? Para, exacto ¿Y cuándo son las elecciones De la asociación de humoristas? No, yo no ¿A él no le gusta estar ahí? No, yo no ¿Y qué se gana? ¿Qué se gana? ¿Se gana bien? No, no Si nos asociamos Porque la reunión fue con Pochi Familia Eso puede generar recursos Ok Porque para nosotros Exigir Algunas cosas que nosotros No exigimos De derecho de autor El producto que nosotros tenemos Derecho de uso de imagen Exacto Fíjate que Pochi Familia Tiene una asociación Sodai Sodai creo que se llama Sí Que ellos le mandan cheques A muchos A muchos músicos Que no cobraban nunca Sin embargo ellos Han luchado Y ellos se están asesorando Con Pochi Si eso es así Los humoristas Van a cobrar mucho Claro Lo que estén trabajando Y lo que tenga producto Y lo que se genere De aquí en adelante Porque hay cosas Que son incobrables O sea ya Hay productos Que ustedes no van Ah no Pues yo me reuní Porque me dijeron Que me iban a pagar Noticierios Desinformación Eso no es verdad Él iba a preguntar Sobre eso ¿Qué opinión le merece Eso que están haciendo Los jóvenes? Que es prácticamente Un símil De Noticierios Desinformación Sí pero no son ellos Es que eso Es que todo se recicla Ni nos inventamos nosotros Félix ¿Por qué tú dices Que Bolli está haciendo Lo que tú hacías Hace 30 años? Es que es lo mismo Lo mismo que nosotros Que nosotros estamos Repitiendo E imitando Lo que tú hacías Hace 30 años No y lo que yo copié Tú no hablas Dorka Y lo que yo copié ¿Y por qué yo? ¿Eh? ¿Por qué yo? Así fue que él puso el título ¿Hola? Bolli está haciendo Lo que yo hacía Hacía A mí Tú no me consumes Me está menopreciado No, no, no Es que de verdad Estoy ocupado Estoy ocupado Estoy ocupado No, que yo Tú eres diputado Es increíble Entonces ¿Qué es lo que tú dices? ¿Qué? ¿Qué te imitamos? No, no No me imitan ¿Y qué? Es todo lo mismo Todo se inventó hace mucho Ni me lo inventé yo Ok Es que cuando nosotros entramos Hicimos noticierios Desinformativos Ya existí el show de noticias Y nosotros comenzamos Con los chinitos de Lichón Haciendo rutinas Rutinitas Después en el noticierio Desinformativo Hacíamos lo mismo Que hacíamos en los chinitos de Lichón De rutina Y hasta el sol De hoy es lo mismo Que hacemos todo Entonces Ok ¿Qué hago? Hay muchos de tus títulos Que a mí Que a mí me gustaría saber La verdad Mención a Mel La verdadera razona De Ariel y Fili Exacto ¿Qué fue lo que usted dijo ahí? ¿Qué fue lo que usted explicó ahí? No, tengo que admitir Que con Ariel me equivoqué Ok Él me llamó Ok Ok Felipeña Yo tengo Yo escribo el antinótipo Digo yo lo sé Estaba cansado Me convenció Pero Fili no me convenció Fili no te convenció No Porque me dijo que no quería entrevistar Que no quería hablar del mañanero Ok, ok, ok Entonces La verdadera razón De la enemistad Entre Raymond y Miguel Y Fauto Ellos no son enemigos ¿Quién dijo eso? Oye, usted mismo Él está preguntado por los títulos Dime no por qué De verdad De verdad Tú lo dijiste Son tantos videos Tú lo dijiste Los videos como he hecho Que tengo que ver Déjame ver Enséñame Déjame ver Enséñame la carátula Ay Dios Tú lo dijiste De verdad Tú lo dijiste Pero que por qué O sea Yo quiero No, por ahí yo hice Evítame ver el video Y dime lo más corto Dale No, por ahí yo te expliqué Un sinnúmero de cosas Fue Manolo Que le puso el título Sí, fue él Usted lo dijo Y yo extraigo Usted es mi maestro Oye Ahora soy su maestro Titular Seguimos buscando Fili Hasta me preguntó ¿Qué título tú le pones? Sí, yo le pregunté ¿Por qué tú dices Que Danielito no tiene futuro? No se lo expliqué En la última entrevista Mi amor Pero yo quiero saberlo Exacto Bueno, porque Danielito Es prácticamente Es la persona Que Gomedía Está utilizando Para todos los programas En el reperpero Que fue el último programa Que hicieron Yo era el productor Él te lo dijo Sí, sí El show de Danielito Yo era el productor El show de Danielito Y fue Gomedía Que me dice Vamos a poner el show de Danielito El muchacho Se está utilizando Porque Gomedía Entiende que él Tiene un potencial Y él Está trabajando En Telemicro Contento Hasta tiene una novia bonita Bien Como nosotros Dos Digo Una antes y otra después Ah Pero la misma línea La misma línea Ahí hay un jarro de jabón Ahí no, ahí no, ahí no Dale, dale Sí Entonces Él está bien Y es bien Que Gomedía te apoya Porque cuando Gomedía Te apoya Tú prosperas Cuando a ti Están los medios A ti te dio una jipeta Sí Se apoyó Gomedía A Rimo que Miguel Le dio el horario Lo apoyó A nosotros Nos lo apoyó Que nos dio el horario De la unión No le dio jipeta a usted A mí nunca me ha dado nada Gracias al señor Y me quiere mucho Tengo que admitir Pero yo Lo que pasa es que Cuando daban esa jipeta Yo tenía los carros Más caros que los que ellos daban Ay No Modestamente En el 96 Yo tenía un lenzo del año Y yo daban Fiao Fiao Y lo tuvo que devolver Pero era Sí Lo devolví Tú ha sido un mal administrador Sí Claro Como debe ser Como manda la ley Si tú crees que Yo te voy a decir que no Claro Y el Elca Sí Como todos El único que tiene carros Que son DLS Él regaló el salario De diputado Sí Ese tiene Ese tiene Porque a él le regalaron Uno A mí no me regalaron ¿Tú me entiendes? Y eso le duele Eso Lo lleva ahí ¿Qué duele qué? Que no le hayan regalado Exacto No ¿Cómo me va a doler? Todo lo contrario Me siento bien Él votó Era un borrachón Y mujeriego Y votó ahí el dinero Mire ¿Cuál es la verdad De los vehículos De Comedia? Porque hay un video Que dice La verdadera No Yo explicaba Yo explicaba ahí Algo Que es cierto Que los vehículos Es como Es como los concursos Ajá Tú vas a un concurso Y el cheque que te dan No te lo entregan El dinero Bueno Don Francisco Que en los cuartos Te lo entregaban Uno Todos los papeletos Y después Te lo quitaban Y te daban un bono Una cosa Que tú lo cobrabas después Entonces Surgía un carro De última hora Y entonces Esos carros Después que él lo daba Era que lo pedía De traerle los carros Y esos carros duraban un tiempo No era que Que él no quería darlo Pero lo daban Claro que lo daban A veces duraban hasta dos años No No creo que duraban hasta dos años Se juntaban con el otro carro De traerle Sí Sí Dale Bueno Se dice O dicen algunos comediantes De Telemícron Que usted se goza Cuando parten dos o tres años No Que usted se lo goza Lo saborea Sí ¿Por quién te dice eso? No, no, no Dicen ellos Por Chucky No, no, no Pero ellos coinciden en lo mismo Quienes han sido cancelados Coinciden en lo mismo Pero yo hice una entrevista a Chucky Y yo te dije Tú tienes que estar contento De que te hayan votado Ganando 15 mil pesos ¿15 mil pesos? No, por el Chucky no ganaba No, perdón No, de verdad 20 Pero con lo de cuentas Llegaba a 16 Ay mamá Quien hice la nómina de Ripper Pero fui yo Y era la que él trabajaba Entonces yo sabía de eso Y yo me puse contento Cuando lo votaron Porque Chucky no se lo merece ¿Y cuánto tú te pusiste En esa nómina? El sueldo mío Lo pone Gomedía Ok Ah sí ¿Y cuánto? ¿Y tú ponías el sueldo A los otros? No, nada más El sueldo de Danielito Bolivita y yo Era Gomedía No podíamos ponerlo nosotros Porque Tú sabes que no era Iba a ser los números Que le ponían Claro Porque para eso me buscan Para poner sueldo de cómico Él me buscó Porque necesitaba Un programa En tiempo de pandemia Ok Maestro En el tema Por ejemplo De Telemicro Siempre se ha dicho Que usted es un gato negro ahí Que usted que azara Cuando usted dice Van a votar dos Votan tres El gato de ese hospital El gato de ese hospital es usted Usted conoce el esquema Yo tengo buenas relaciones ahí Por ejemplo Ahora Te voy a dar una primicia Para el mañana Ajá Se va a ir un programa del aire ¿Cómo? ¿De dónde? De lo de humor De allá de Telemicro De Telemicro ¿Cuáles son los programas de humor Que están allá, Manolo? Bueno, allá está El show de la comedia Ajá Boque Piano es un show El reperpero Y la opción de las doce Y Fauto Esos son los cuatro que hay Y Fauto El reperpero no se puede ir Porque él pica Y el nuevo Fauto Mata Es el emblema de ahí No se va de ahí Porque Piano no creo que lo sabe Usted tiene que estar La opción es de variedades Espérate Ni creo que el show de Danielito Lo saque todo Ya se va la opción Eso es lo que él está diciendo Claro Porque ya se descartaron Los otros tres Queda un solo La opción Se va la opción ¿Por qué se va la opción? Y no es de variedades la opción Que no es nada más humor Ah, lo pusieron de variedades Digo, yo no sé No es humor Es humor Alguna pincelada Pero es 95% humor Sí, sí ¿Y dónde que está Denise Y está Jessica Ahí mismo Ahí mismo Lo que pasa es que Lo que más viral se hace Cuando ellas salen como bailando Y eso adelante Que se hace muy viral Tú pensé que era de variedades ¿Por qué se va la opción? Sí, hay una reto Cada vez que entre enero Gomedías Anda con el bombillito Ah, cuando el tobra y bajan Cuando el tobra y bajan Hay que buscar Sí, entonces cuando entre enero Él comienza a cortar Y el programa parece Que no ha llenado Las expectativas económicas Wow Económicas Porque creo que el rating ¿Usted siente que La República Dominicana Le ha reconocido Su aporte al humor? O son muy ingratos No, no Claro que no Es que yo Yo estoy donde Dios Quiere que yo esté Y yo estoy bien Porque yo comencé Cuando los chinitos Y he tenido Y las veces que yo Que no tengo presencia En los medios Cuando no estoy En los medios Pero si yo tengo Un medio Por el trabajo se hace Y nosotros Pero usted no está Haciendo humor Usted está haciendo Esto que estamos Opinión El programa No, el canal mío De todo Yo no he visto Una comedia Tú no haces Sí Tú seas hablador Sí, sí, mi amor Pero cuántas ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Cuántas comedias? ¿Quién ha visto Una comedia suya Ahí en el canal? Mi canal no es De humor Ni es de nada Mi canal es Un Feliz Peña Es un top Sí, donde se hace De todo De análisis y comentarios Yo hago comentarios Pero eso no es lo mío De opiniones De eso en el canal Ahora estoy haciendo Entrevistas A propósito Te llamé para hacer Un perseguidor Y no me contestaste Tiene que Necesito un perseguidor Contigo Y otro con el diputado Cuente conmigo Sí, ya Hay dos perseguidores Sí, ya Los canales Aquí hay uno Cuántos canales Boli Que es muy difícil Que bajen Dentro de esos canales Está el tuyo ¿Por qué el tuyo? Porque tu canal No tiene un perfil Si no es de todo El bañanero No tiene un perfil ¿Qué es de esto? Ustedes hablan de política No, esto es un programa De humor Y de educación Sí Pero ustedes tocan Otros temas Ustedes tocan Temas globales Es un programa Que a veces censuran A uno Anda Nunca Censuran a uno Pero es un programa Con ciertas libertades El relevo del humor ¿A quiénes tú puedes mencionar? ¿A quiénes tú visualizas Que van a llevar El humor dominicano? El humor del relevo ¿Somos ustedes? No, pero dime No, hombre O sea, Danielito Danielito Él nunca dijo ¿Por qué Danielito No tiene futuro? No, no Porque ustedes me sacaron Danielito Tiene Si él se enfoca En comedia El reperpero El show de la comedia Cuando lo voten Porque lo van a votar Talió temprano Porque votan Talió temprano Ya tú no estás Pero ahora mismo No Y tú sirviendo de gato Ahora tú eres el gato Ya lo visito Ya lo visito Te metiste en la habitación El gato que asara No, no, no El gato de zapato El gato Y debemos de orar por él Para que no lo voten Porque las venezolanas Votan cuando a ti te votan Vamos a tomarle Tres llamadas Y que votan Cuando a ti te votan Vamos a que la gente Tenga la oportunidad De hacerle preguntas contundentes A Félix Peña Pero luego de esta pausa Comunícate con nosotros Al Mañanero En el 809-333-1057 Desde el interior Sin cargos 1-809-200-1057 Y nuestra línea internacional 1-833-867-1057 Estamos de regreso Estamos de regreso Estamos de regreso en el mañanero Por eso él dice que no Yo digo que sí Por eso él dice que no Yo digo que sí Igual como él dice que la otra Una mafia Porque él no Porque él no entiende ese negocio Claro Así que son ustedes Desacreditan lo que no comprenden Se sentí mal Pero por qué me creen En ese ambiente hostil ¿Qué hay Félix Peña? Bendiciones Pero mi hermano Yo quiero felicitar No, yo soy el seguidor fiel de Félix Peña Ajá Y en su canal también Ahora, mi hermano Félix ¿Usted no tiene un asesor de imagen Que le diga ¿Cuándo usted tiene que rasurarse? ¿Una alarma? Porque me está saliendo con balba No, lo recibo Ok ¿Usted quiere que yo me rasure cuánto? ¿Dónde se da el diario? ¿Qué es el diario que usted quiere? Esto va para... Él vende cojas de afitar La realidad es mejor comprenderla Que pelearse con ella Ay Ustedes se quieren pelear con la realidad ¿A qué tú te refieres? ¿A lo de afitar? No, a lo que hablaste de... De que eso es una realidad Y es una realidad también Dejen de pelearse con la realidad No, no, yo no peleo con la realidad Yo entendí Aunque tienen... No, yo lo he entendido No se pueden pelear con ellos No, no, no La zona tiene miedo Ellos con todo y eso sí Claro, claro Adiós Siempre cortes Tú no has visto que yo... No, no, te... Siempre cortes Fuera de... Nos matamos Ahí, ahí, mira El negocio es sagrado Digo todo, digo todo lo que se destina La ley de los abogados Mira, invítame que yo voy a decir La realidad de Manolo ¿Cómo así? Diez cosas que no se sabe de Manolo El perseguidor Estamos aquí con el boy Hello Hello, buenos días El equipo del Mañanero La tata con nosotros, brother Oye, voy a llamar Voy a hablar rápido Porque con 15 pesos que he estado Voy a llamar Es un programa de 15 pesos ya Sí, pero dale Ya no está fácil Pero dale Pregunta El programa de Reperpero ¿Es un programa de humor O una película de XXX? Porque en verdad Yo me he puesto a analizar Y a ver Y yo no sé si es humor O lo otro Por favor Se hizo de humor Con el propósito Un poquito caliente Con el propósito De darle un giro Pero ese giro No se ha podido Porque el impacto De las mujeres Con poca ropa Ha sido tan fuerte Que ellos Ya no pueden divorciarse De eso sobre todo Ok Que las redes sociales Ha tenido un gran impacto Ahí mismo en ese tema Maestro A todas esas mujeres Le pagan Usted que hizo la nómina Del Reperpero Todas esas mujeres Están en nómina Sí, claro Mamá, sí Es que no pueden estar Fuera de nómina Eso se acabó Dicen la oportunidad No, no, ya No existe Buenos días, mi familia Dale Una preguntita Yo quiero que Felipeña Me diga Si de verdad Debe yo quitárselo El personaje A Raymond y Miguel De Tuvérculo Gourmet Porque sabemos Que los personajes Se vuelven insignias Ya Danielito No lo va a hacer bien No, yo Nadie Yo le dije a Danielito Que eso fue un error Se lo dije a él De manera personal Pero fue un mandato No, es que hay cosas Que tú tienes que decir Que no Es que cuando tú No tengas confianza Con tu empleador Si tú no puedes decir Al bolibori Eso Yo no puedo hacerlo Entonces tú Entonces tú tienes Maestro Maestro Pero usted Trabajo en telemicro Maestro No, yo no Pero si es don Él no podía No, no, no Maestro Nosotros pasamos por ahí Si el don dice que sí Tiene que hacerlo No, no Atención Tengo una revelación Gracias a Joel Rodríguez El canal de YouTube De Manolo Tiene 11 millones de views mensuales ¿Cómo? Se está Pero que me dé eso Permiso, permiso Permiso Míralo ahí Míralo ahí Míralo ahí 11 mil dólares Están entrando 11 millones de views Un palo Siendo conservador Sí Pero míralo ahí Míralo ahí Pero míralo ahí Pero míralo ahí Es que eso es público Eso es público Sí Es el reunión De aquella fecha Ahora Hombre No, porque Eso es de cuando Nació el canal Hasta la fecha Dile bien Que el no dice abril Señores Publica Publica Tu view mensuales Porque ese dinero es tuyo Ese dinero es tuyo Y es robado Yo lo entiendo Y ahora sí Ahora rinden más Vamos a poner una cosa Dale Vamos a poner que Que En el canal Vamos a poner la cara Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Hay una llamada Hello Hello Dale Buenos días Dale brother Una preguntita rápida Yo quisiera saber ¿Por qué los comediantes En otro país? Cuando se lo está llevando El diálogo Dice que están con Cristo Es verdad Es verdad que Se le acerca a Dios Cuando se está en olla Es bueno Raybon Pozo Estaba viviendo en Huachupita Ahora mismo Y por eso se ha convencido Santo Santo No Raybon Pozo Manolozuna que era Medio cristiano Estaba viviendo No, 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 no 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 Yo eso lo estoy tomando de ti Que le dijiste el otro día Que él era medio cristiano Yo soy medio cristiano Yo soy medio cristiano Entonces medio cristiano Y está viviendo en ¿Dónde tú estás viviendo? Muy bien Pero claro Pero no es como Pero bien Pero que no es como Y ahora mismo Estoy recibiendo la felicidad Y si lo trasladamos A la música Juan Luis Guerra Ahora Compró una casa En Huachupita Para mudarse ahí Y hay otro No lo está llevando El diablo Y no han dicho Que está con Cristo Le pido por favor Al oyente Que me envió El video de ayer Del integrante De aquí De mañana Que me lo envíe Que a mi hija Me borró sin querer Feliz Peña Muchas gracias Gracias por estar con nosotros No pero Deme una preguntita a mi Dale Antes de tu Esa pregunta Déjame hacerte una pregunta Yo a ti Feliz Peña ¿Dónde reside Entiendes tú El truco De tu haber logrado Reinventarte A nivel digital Porque la mayoría De la mayoría De tu generación No lo han logrado Cuando hicimos La opción De las 12 Que yo le dije A Comedía Que no íbamos A competir Con humor Con el show De mediodía Porque fue una réplica De lo que pasó Aquella vez Finalmente Entonces Manolo Vamos a que Responda a la pregunta Que le dejaste en el aire Y él tiene una pregunta Exacto El que De haber podido Tú reinventarte Digitalmente hablando Cosa que tu generación Con todo el respeto Que se merece Quizás no lo han logrado Como tú ¿Por qué tú no hiciste Esa pregunta de primero? ¿Por qué sabes Como de empezar? Cuando llegamos A la opción Yo le dije a Comedía Que nosotros no íbamos A competir con humor Con el show de mediodía Porque Lo que estaba pasando En los últimos tiempos Era más información Que humor En los tiempos Que nosotros comenzamos Que el show de mediodía El fuerte Del show de mediodía Era la comedia Entonces nosotros Lo que hicimos fue Hacer lo que era fuerte Para ellos Hacerlo entero Por ejemplo Nosotros hicimos La opción de la doce Que era humor completo Era un poquito difícil Pero lo logramos O sea hicimos un programa De humor al mediodía Por eso la gente Se queda con nosotros Y el programa Tiene un impacto tremendo Ahora ya Los programas de humor Estaban relajados Y habían hecho Nosotros mismos Muchísimos programas Y yo le dije No vamos a competir Con eso Con ellos ¿Y qué tú sugieres? Digo Vamos a hacer un programa Al mediodía de información Vamos a traer A traer al mismo Enidio Catillo Que ya lo tiene Que ahí no hay Contrato con nadie Son mis amigos Pero no tienen Contrato con nadie Y vamos a traer A John Berry Y hacemos unos conflictos Y una cosa Él dijo No, no, no Me dijo Hagan humor Y yo dije Bueno pues vamos a hacerlo Por un año Porque ya estábamos Pero yo entendía Que nosotros Ya que nosotros No íbamos a llegar Ya haciendo humor Antiguo Que fue lo que se nos pidió A venir a competir Con la nueva generación Yo dije No, yo tengo que hacer algo Entonces Yo dije No, déjame trabajar Entonces Para que mi plataforma Crezca aquí En este espacio Utilice ese espacio Para promover Mi canal de YouTube Entonces Aldoy Me preguntaba Pero ¿Por qué tú No promueves tu Instagram? Porque Fer y él Instagram Digo no, no, no Yo promuevo Lo que es una plataforma De contenido Porque esa es la plataforma De nosotros Nosotros trabajar Y se lo dije muchas veces Aldoy Hazte un canal de YouTube Y promuevelo Pero él me decía No, no Entonces Aldoy Está muy bien en Instagram Pero no se preocupó Nunca por YouTube Ahora él está trabajándolo Y por eso es Lo que está sucediendo Quiero rehacerte este regalo De Mañadero Exclusivo Esa es la antorcha de plata Mañadero por siempre Agradecerte que hayas venido Y que termines Con tu pregunta Solo se lo ganan los mejores Pregunte ahora Pregunte ahora Entonces Hoy en día El dinero es el view Cuando Va a pasar Que cuando tú vayas A comprar una casa ¿En cuánto tú vendes Ese apartamento? En 3 millones de views De views Sí ¿Y cuánto que tú piensas ¿Cuánto tú piensas Cobrar Manolo aquí En el Mañadero? No, págame 200 mil views Yo difiero Un poquito Pero es cuál era la pregunta Que le va a hacer Ahora lo voy a decir Yo difiero Creo que el dinero Está en la combinación De los medios tradicionales Y los online Todavía es República Dominicana Excepto Casos Como 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 Alofoque Que Porque Alofoque empezó Desde siempre Es el único Que sí puede sostenerse Solamente de digital Nosotros no podemos Este tigre no se lo puede pagar Nada más de YouTube Hay que todavía llevar Dime tú La dualidad Porque cuánto Cuánto monestice El Mañadero en YouTube Hay que Chile No, no, no Chile tampoco no Chile No promuevan miseria Tampoco No, pero No es lo que Es que YouTube no hay cuatro No es para llevar Chile lo que hay ahí Permiso, permiso No es para llevar Un programa como este Nada más de digital Eso no es posible Ok Si yo me dedicara A trabajar A trabajar Mi canal Como lo está trabajando Manolo El del que es 24 Que graba antes de venir Que graba antes de venir Y sale de aquí a grabar de nuevo Y sale de aquí Y uno dice Manolo Ya hay un video Necesito hacerte un perseguidor Y se me queda callado Porque sé que tiene Porque Manolo es mi amigo Sé que tiene 300 baile Digo Es que está Está saturado Arrollado Gracias a Dios Entonces Ay tú ya arrollado Gracias a Dios Entonces Si yo me dedicara A trabajar 24-7 Yo pudiera Pudiera tener A tú una empresa Porque YouTube Si genera los recursos Para tú tener una empresa Y tenerlo Como si fuera una plataforma Como si fuera Un canal de televisión La pregunta Maestro Para mí ¿Qué título Le debemos poner A este video? Lo que nunca había dicho ¿Qué le ponemos a este video? La verdad detrás De los títulos De Félix Pérez La verdad detrás ¿Por qué votaron A O'Félix Rodríguez? Aquí no se votó A nadie ¿No se lo han vieron? No Jamás Entonces La entrevista Que yo tengo Ya que le hice Es que ustedes no saben Que yo le hice una entrevista ¿Y qué dice él En la entrevista? Porque no Ajá Y si lo voy a decir Le adelantó a usted Porque él lo aclaró De su canal de YouTube Usted no se dio cuenta No Una cosa es lo que él aclara Y otra cosa es lo que yo ¿Qué él te dijo a ti? ¿Qué él te dijo? Él me insinuó No me lo dijo Me insinuó Que lo votaron No Pero en su canal Él lo aclaró Y dice que no Exactamente Y ahora es fin de semana Y ahora Por ahora Es fin de semana Es fin de semana Si él agravó Antes que usted Lo tiró para adelante Y tú mismo has dicho Y estás mintiendo Tú me dijiste Que trataste de entrevistarlo Y no has podido Y ahora dice que lo entrevistaste Tú no has podido Tú andas buscando material aquí Fili quiero hacerte una entrevista Y dice Yo no quiero hablar De Mañanero Tú no lo haces Pero ven acá Yo no quiero hablar De Mañanero Me llama Boni No yo no quiero ir para allá Tengo problemas con el Mañanero Me llama Manolo No Manolo A mí no me llame Tengo problemas con Manolo Yo no quiero hablar del Mañanero ¿Qué tú crees que fue lo que pasó? Que se lo lambieron Que paro Que paridad Que paridad